En esta ocasión, planificamos junto a la Dirección de Oficina de Género, Equidad y Diversidad, Almides, el Instituto Nacional de Mujeres, Dirección de Deportes y la Dirección de Juventud, una gran bicicleteada en este mes de las mujeres. La misma se va a llevar a cabo este viernes, si Dios quiere, 24 de marzo, a las 18 y 30 horas, en Plaza Deportes. Desde allí va a arrancar la técnica en recreación Sofía Gamio, con una gran entrada en calor. Así que, bueno, esperamos que nos acompañe toda la familia con su bicicleta por allí y arrancamos esta hermosa bicicleteada que va a partir desde Plaza Deportes a Longo. Desde Longo nos vamos a la Avenida San Martín, vamos a estar pasando por la residencia. Desde allí vamos a Club Viajantes, Club Viajantes damos vuelta haciendo el mismo recorrido hacia atrás. Así que, bueno, esperamos que toda la población nos pueda acompañar y disfrutar de esta gran bicicleteada que, bueno, que lleva el eslogan de tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades. Así que, bueno, los esperamos y, bueno, estaremos por allí para disfrutar todos juntos. Sí, en esta línea de darle visibilidad a la mujer en este mes de marzo, es que, bueno, venimos desarrollando distintas acciones y actividades. Comenzamos con mujeres en el ámbito del carnaval, el poder, bueno, darle visibilidad a, bueno, una mura que salió acá a nivel local, a la revelación del carnaval, también siguiendo el carnaval La Patria Aucha, aprovechamos que estaba la Semana de la Patria Aucha y, bueno, estuvimos reivindicando aquellas mujeres que realizan actividades que históricamente han sido prácticas de varones en sí, como son algunas actividades de campo y demás. Y, bueno, en esta línea, en el deporte, decidimos realizar, bueno, este mes esta bicicleteada con el fin de, bueno, reivindicar a la mujer en este ámbito, ya que muchas veces, bueno, se ve invisibilizada a la mujer, por ejemplo, en el ámbito del fútbol. Y, bueno, es que a través de esta bicicleteada queremos reivindicar a la mujer. Como decían tanto Matías como Nicolás, estamos ya en la última quincena del mes de marzo, por suerte con una agenda de actividades en lo que nosotros denominamos el mes de las mujeres muy amplia, bajo la consigna, tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades. Y, bueno, como decían ellos, tratando este año de poner foco en lo que es visibilizar a las mujeres en los diferentes ámbitos, en el ámbito del deporte, de la cultura, de la educación, el ámbito del trabajo también, y sobre todo aquellas mujeres que han ido conquistando espacios y derribando muchos obstáculos para estar en espacios donde las mujeres históricamente no estaban y quienes estaban allí eran en su mayoría varones. Entonces, siguiendo esa línea y entendiendo, como decía Nicolás, que en el ámbito del deporte todavía las mujeres siguen estando muchas veces invisibilizadas y no se reconoce de la misma manera el de los deportes que se ejercen por mujeres, bueno, es que queremos también, más allá de lo que implica el disfrute de este tipo de actividades, poder seguir reivindicando esos espacios. ¡Gracias!